...de color de rosa, con flores hermosos que acercaste a mí Siendo tu sonido y el encanto, con tu cuerpo santo, abrazaste a mí Hablabas con amor en tu cara, como avergonzada cuando te deseé Recuerdo cuando me invitaba, saqué por el cara, cuando me levanté Vestida de color de rosa, bendita de color maravosa Con un cuerpo hermoso, una maravosa hermosa, me amas tú Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, muchas que eres tú Los ojos, ojitos, traviesos, sacado, preso de esta canción Te pido otros 30 besos, pa' llevarle los besos en mi corazón Te quiero con amor a profundo, no hay nada en el mundo que puedas trazar El rumbo que lleva a mis besos, esos 30 besos que te voy a dar Vestida de color de rosa, bendita de color maravosa Soy un santo que acabo de conocer toda la esposa de un almacón Felicidad y color de la rosa, mentira de color y de rosa Te quiero porque tienes todas las esposas, muchas mujeres, muchas piernas, todas las esposas ¡Suscríbete al canal!